¿Qué es un salario acorde a nuestras funciones? ¿Pueden pasar de 10 a 12 años en Madrid, 15 en algunas ocasiones? ¿Por qué no puede traerse a su familia? ¿Por qué un compañero tiene que trabajar 6 días y en su saliente de noche tiene que irse 5 a ver a su hijo a Oviedo? ¿Por qué? Pero pueden pasar 12 años de movilidad laboral.